Para muchos de nuestros estudiantes, su día comienza con un saludo por parte del conductor del autobús. Nuestros conductores de autobuses están listos para transportar de manera segura a los estudiantes. Mientras las familias se preparan para regresar en persona, les pedimos a las familias y tutores que hablen con sus estudiantes sobre cómo viajar de manera segura en el autobús y verifiquen las reglas de seguridad del autobús en nuestro sitio web. A los estudiantes se les asignará un asiento en los autobuses para asegurar el distanciamiento social, incluyendo seis pies de distancia con el conductor del autobús y si hubiera, con el ayudante del autobús. La cantidad de estudiantes en un autobús será monitoreada continuamente para que podamos crear el mayor espacio posible entre los estudiantes. Los conductores, los ayudantes de autobús para rutas de educación especial y todos los estudiantes usarán un cubrebocas durante todo el viaje. Todos los autobús escolares y cualquier otro vehículo utilizado para transportar a los estudiantes se desinfectarán completamente a diario y las áreas de alto contacto, como los pasamanos, se desinfectarán entre los trayectos de cada escuela. Se animan las familias a descargar y usar la aplicación Here Comes the Bus para arrastrar el autobús de su estudiante. Visite el sitio web de transporte para descargar la aplicación, disponible en inglés, español y francés. Consulte el sitio web de la fase 5 para obtener más información o comuníquese con su escuela.